¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Killua Soldic, exclusivo de Boxlunch. Esta figura me llegó junto con las de la San Diego Comic Con y dije, vamos a dedicarle un vistazo. Algo que no mencioné es que esta figura, además de conseguirse con el sticker de Boxlunch, también se puede llegar a conseguir con un sticker blanco de la Expo Anime del 2022. Exclusivo compartido de ese evento salió este Killua y también un paquete de dos de My Hero Academia. El blister de esta figura es normalito, cierra por abajo y por arriba a presión. Además incluye una base para ponerle al personaje si es que no se queda paradito solo. Desde ya les digo, parado solito no se queda, hay que usar la base, porque si no se va a caer esto. Este es el primer Funko Pop de este personaje en específico que sale sin rayos. La primera versión regular salió con rayos y la versión exclusiva de AAA Anime que cuenta con una versión Chase también salió con rayos. Si bien este no tiene rayos, cuenta con el Jojo. Podemos ver el movimiento que intentaron simular en esta figura con el Jojo. Empieza atado por zona del bíceps, codo del brazo izquierdo y empieza a girar hasta dar toda la vuelta y llegar nuevamente a lo que viene siendo parte del brazo derecho. En la parte de atrás se nota que está enganchadito un mechoncito del pelo. Ya que estamos hablando del pelo, el molde de este pelo básicamente es el mismo que la figura regular. Al igual que la vestimenta también es la misma. Podemos verlo con estos pantalones grisáceos con unas líneas blancas, una remera blanca y por debajo la polera esta azul. También podemos ver las vendas que cubren casi todas sus manos. Y las zapatillas estas típicas con el tono este violeta tirando un violeta medio clarito. No tiene mucho más que eso esta figura de Killua. De momento eso sería todo. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esta figura de Killua Soldic. Ahora sí yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego.